Mi opinión sobre eso, no creo que cambie el precio de los frijoles, no creo que cambie el precio de la canasta básica, aunque hoy anunció que le iba a quitar aranceles a los productos que no tienen aranceles. Es una campaña falsa, ¿verdad? Creo que es importante decir las cosas como deben ser. Nos vamos a enfrentar a cualquier intento de querer poner de rodillas a nuestro pueblo. Vamos a denunciar los despidos injustificados. Eso sí, acompañar al pueblo en su lucha, en su demanda. Vamos nosotros a acompañar los esfuerzos como partido de la organización social, sindical y de cualquier estructura. Pero lo más importante, no vamos a suplantar a nadie. Decirle dictador o no, para mí es irrelevante. Algunos quieren que yo diga, sí, estoy en contra de la dictadura. Otros digan, no, estoy... Eso no es importante. Para mí es que este es un partido que va a enfrentar férreamente cualquier intento de doblegrar a nuestro pueblo. Y lo va a ver en el trabajo, no en la palabra. Porque algunos dicen, vamos y no hagan las marchas. Yo siempre he estado en las marchas. Siempre he estado a la par de nuestra gente. Hay temas que algunos evaden. Yo no los voy a evadir, pero tampoco voy a caer en trampas. No voy a caer en trampas, ni en retóricas. Mi trabajo va a hablar de nuestros resultados. Habló de los aranceles usted. ¿Qué piensa de esto? Pues ya lo dije. Eso es una política manipuladora. Ni siquiera es una campaña, digamos, ni una campaña de prensa ni nada. Es mentiras tras mentiras. ¿Sabe por qué? Porque muchos de los productos no tienen aranceles porque entran a través del TLC con Guatemala, Honduras, Estados Unidos. ¿Por qué no dicen mejor? Miren, de estos productos, de estos 70 son los 5. Son los que... ¿Y cuánto representa el arancel para el país? 4% de recaudación. Y el IVA, 42%. ¿Por qué no tocan el IVA en la canasta básica? Esos temas son los que debemos de discutir como nación. Y es la propuesta que como FMLN vamos a hacer después de que esta nueva dirección tome. Fíjense que muchos hablan de expulsión. Yo hablo de unidad. Y muchos hablan de fuera del partido. Nosotros vamos a hacer lo que nuestros estatutos nos dicen. Claro, hay opiniones que quisieran vernos despegazándonos dentro del partido. Eso no lo van a ver conmigo. Quisieran ver un pleito permanente acá en el FMLN. Pues no lo van a ver. Lo que están viendo es una categorización de un proceso transparente y limpio que acaba de ocurrir. Es el único partido que elige sus autoridades a través del voto directo o secreto. ¿Y sabe lo más importante? Que nosotros vamos a guiarnos sobre los estatutos. Estrategias. No se dicen, el método vamos a cambiar. Y el método es estar con la gente. El método para mí depende de cada secretario general y de cada secretaria de junta. Yo soy Manuel El Chino Flores. Otros secretarios tuvieron sus estilos. Yo voy a aplicar el mío. Lo que no voy a hacer es salirme ni de los reglamentos ni de los estatutos. Lo voy a cumplir. Esa es la meta. Y si usted cumple los estatutos a cabalidad, el partido se va a fortalecer y va a caminar. Yo no llamo a expulsar a nadie. Es más, ayer me preguntaron en una entrevista que qué va a pasar con los antiguos dirigentes. Pues que se sumen al trabajo. Al trabajo de base. Si aquí fueron de la comisión política, fueron diputados. Ahora todos somos militantes. Yo fui diputado. Yo fui alcalde. Y aquí estoy como un militante que va a cumplir la labor de secretario general. Y a trabajar el territorio. Aquí a nadie se le va a poner alfombra roja y a otros en Zacatales, ¿no? O todos en Zacatales o todos en Grava. Pero vamos a caminar el mismo camino. Aquí a nadie se le va a poner corona ni de laureles ni de espinas. En el FMLN se acabaron los grupitos. Y las especulaciones. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que la base nos ha pedido. Ahora, opinólogos de derecha, especialmente algunos que decían que yo no era lo mejor para dirigir al partido. Pues la base dijo lo contrario. Y aquí estamos. Miren cómo son las cosas. Asumir un reto no es solamente discurso. También dije, aparte de las alcaldías y diputados, en campaña permanente por la cultura. Por el derecho a la salud, a la educación, el acompañamiento a las fuerzas sociales. El tema del petróleo no me corresponde a mí. No tengo por qué estar hablando de una empresa privada. Son temas que quisieron meter en las internas. Ese es un tema que lo dilucida. Donde ellos ya saben que abren al CNR, que pidan de quién es y punto. Segundo lugar, para nosotros es importante destacar que toda denuncia, toda denuncia no se hace por redes sociales. En nuestro partido las cosas funcionan de manera estructurada y de manera clara, cumpliendo los estatutos y el reglamento. Ahí está el Tribunal de Ética y ahí están las entidades correspondientes donde se presentan las pruebas. No es en redes sociales. Y además, no me corresponde a mí dar respuesta a las anomalías. Porque yo fui candidato. No soy parte de ninguna de estas estructuras. Lógicamente, hay que darle respuesta a cualquier demanda. Y estoy completamente de acuerdo en eso. Hay que darle respuesta. Pero cuando usted hace un señalamiento y dice, mire, por ejemplo, no encontramos el local, pero ya habían vigilantes. Entonces, ¿cómo los vigilantes encontraron el local? Esa es la respuesta. Entonces, claro, podemos encontrar diferentes tipos de denuncias, pero a todas hay que darle respuesta. Pero primero, hay que presentar las pruebas. Pues en el caso de la corrupción, tiene que demostrarlo la fiscalía, no yo. Y si hay un corrupto que lo meta en preso, yo no voy a defender corruptos. No es mi papel andar investigando a nadie. Mi papel es dirigir al partido. No es investigar a Alba Petróleo, ni a Producto Diana, ni a la Coca-Cola, ni a la Pepsi. Son empresas. Mi papel no es perseguir a nadie. No soy el fiscal. Pero va a ser alguna acción para que se investigue. ¿Y yo por qué? Porque se trata de dirigir. Yo voy a dirigir al partido. Es decir, las cosas como son. ¿Verdad? Las cosas como son. Yo todavía no he asumido la conducción del partido. Y no voy a ser yo el que va a dirigir sobre el partido. Es un colectivo. Yo sé que vamos a enfrentar todo este tipo de situaciones. Ya estamos listos. Voy a cumplir los estatutos. Y eso es a lo que yo me voy a someter. Ahí vamos a trabajar. Que los demás quieran seguir hablando. Van a seguir hablando por la eternidad. Pero yo voy a cumplir los estatutos. Alegre y firme.